Entonces vamos a dar comienzo a esta mesa, la mesa número 2 de Planificación Urbana y Regional. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos, todos y todas. Vamos a dar comienzo entonces a la primera exposición. Vamos a arrancar con el equipo de Julio. Julio, ¿preferís compartir tu pantalla? Bien. Sí, sí, sí. Fantástico. Te pido que me repitas, me confirmes el tiempo que tengo disponible. Sí, perfecto. Tenemos previsto un tiempo de entre 10 y 12 minutos de exposición y para poder dar lugar luego a un intercambio final. Buenísimo. Bueno, arrancamos sin protocolo. La verdad que muy agradecidos a la facultad y a todos ustedes por este tiempo. que nos permiten, que nos permiten presentar este proyecto. que es un proyecto que viene de dos años, tres años de trabajo con algún antecedente. Enseguida, bueno, vamos a referirnos y aparecen algunos integrantes del equipo. Obviamente, tuvimos que recortar, pues, como veremos enseguida. Se trata de un desarrollo pensado para la facultad y coordinado dentro de nuestro equipo con una modalidad de trabajo con una modalidad de desarrollo que nos permitió abrir el juego a otros integrantes de la facultad. Porque estamos pensando en, bueno, así lo dice el título, una IDE, una infraestructura de dos espaciales para nuestra facultad, nuestra FADU. Muy rápidamente vamos a pasar por estos puntos y cualquier consulta quedamos abiertos tanto en este espacio como desde el SIN con nuestros contactos que están ahí disponibles. En una primera instancia, alguna mención muy elemental acerca de lo que son las infraestructuras de datos espaciales. Entonces, existen decenas de definiciones. En, digamos, en principio tenemos que tener en cuenta el criterio de lo que es la información geoespacial o información geográfica. Es información gráfica, mapeable, que tiene íntimamente asociado valores de coordenadas. Y esto y las tecnologías que están por detrás de las infraestructuras de datos espaciales nos permite que lo que tenemos en una computadora o en un servidor, a través de geotecnologías aplicadas a protocolos de comunicación en web, sean accesibles por otros integrantes, por el mundo, a través de internet, por el mundo. No solo como archivo, que es quizá la forma más elemental de transferir, sino bajo la idea de geoservicios. Este esquema que es bastante, está bastante saturado, pero, digamos, rescatamos algunos elementos. Por un lado, que distintas bases de datos, esto que tenemos representado como IG, como información geoespacial, de diferentes usuarios, con sus metadatos, con estas referencias acerca de los contenidos, puedan ser usados por diferentes ámbitos, distintas personas, todo aquel que tenga conectividad a internet. Particularmente aquellos que son profesionales o que tienen manejo de determinado software a través de lo que se conoce como geoservicios, tienen la posibilidad de disponer en sus computadoras del dato, consultándolo directamente a la base de datos, sin necesidad de descargar la información en su computadora. Esto que parece muy elemental, bueno, de esto se trata, de simplificarlo a la hora de ponerlo en funcionamiento, para que la información se pueda comunicar y transmitir, publicar, por un lado, pero fundamentalmente que esté bajo los protocolos para asegurar lo que se conoce como interoperabilidad, asegurar que sea integrable el dato que tengo en mi computadora, con lo que estoy levantando a través de internet, si me paro dentro del mundo de los usuarios. Para eso hay todo un universo, universo en la tierra, de comunidades dedicadas a la investigación de los distintos estándares que aseguran la interoperabilidad, tanto de los datos como de los protocolos de comunicación. Ahí ya empezó a ponerse un poco más complicado, así que saltemos algo más cercano. Bueno, por acá veíamos que hay algunos organismos de Naciones Unidas, por ejemplo, o de comunidades internacionales como el Open Geospatial Consortium, que se dedican a elaborar estos estándares, las normas ISO también, de la línea de 19.100, son los que se ocupan de la información geospacial. Para Argentina todo esto está concentrado, analizado y debatido en el ámbito de IDERA, Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, que tiene una cierta organización, vemos, aunque quedó muy pequeño, esto es sacado del sitio de IDERA, hay grupos que estudian la parte de metadatos, comunidades donde estamos las universidades presentes, como Academia de Ciencias, grupos que se dedican a dar capacitaciones, otros al marco institucional, a los datos, a tecnología, etcétera. Son siete, ocho, ahora hay un octavo grupo de acuerdo a su interés, entre otros, bueno, por acá lo tenemos al Centro de Información Metropolitana de la FADU, en rigor, no ponemos como FADU, porque, digamos, estamos, perdón, estamos como FADU, pero no es que representamos a toda la facultad, sino que, y en principio es una de las metas de la IDE de FADU, que el abrir nuestra experiencia y que estén presentes todos participando dentro de IDERA, ya en forma más corporativa. Tuvimos una experiencia desarrollando la IDE del CIM, compuesta por un visor de mapas, donde están apiladas distintas capas temáticas producidas dentro del ámbito del CIM, con un catálogo de metadatos, una configuración de metadatos de cómo deben ser los metadatos de cada capa temática y una catalogación similar a la que propone IDERA, con las particularidades propias de un ámbito de investigación. Este soporte técnico nos lo viene dando ARSAT, que es conocido por todos, y en estos momentos estamos a la espera de la firma de un convenio de la facultad con ARSAT para poder reconfigurarlo y ponerlo nuevamente en funcionamiento. Saltamos de acá a la IDE de FADU. Qué bueno, sí, esto que desarrollamos en el CIM, que es lo que pensamos hace 5 años atrás, 4 años atrás, toda esta experiencia la capitalizamos y la pensamos para FADU. Entonces lo presentamos como un proyecto y con sus interrogantes básicos y con algunas metas o unos objetivos, cuya metodología de trabajo, la metodología de trabajo para alcanzar esos objetivos, la planteamos en forma de una construcción colectiva, mediante diferentes consultas, comunicaciones, mails, encuestas, reuniones, grupales e individuales, charlas, exposiciones y talleres. Las comunicaciones fueron a todo el mundo que estuvo a nuestro alcance y de la Secretaría de Investigación, con una respuesta más que aceptable, entendiendo que cada cual está de acuerdo con sus propias necesidades, pero que nos sirvió mucho para perfilar mejor lo que entendíamos que era mejor para la IDE de FADU, mucho mejor cuando vienen otros interesados que incluyeron a docentes, no solo investigadores, sino también docentes de nuestra facultad. En términos de esquemas, bueno, hemos discutido y hay resultados acerca de perfiles, qué información es la que puede proveer, no todos los centros de investigación o los ámbitos de investigación de FADU tienen información geoespacial, bien, con lo cual, bueno, se fue achicando el universo de potenciales interesados dentro de FADU, que creo que son, es para el universo total de FADU, pero esto por nuestra locura, nuestra atracción, por esta posibilidad de compartir resultados de investigaciones. Bueno, salteo, pues en honor al tiempo alguna definición, pero el concepto de los distintos componentes que tiene que tener una IDE desde esta composición por diferentes nodos, dos cosas que nosotros para FADU lo resolveríamos con una plataforma tecnológica que facilite a cada uno de los centros de investigación a volcar su propia información de acuerdo a los estándares que hemos acordado en los talleres que hemos venido desarrollando. Entonces, como resumen, la IDE de FADU contendría como componente geoespacial los resultados, la componente, o sea, sería la componente geoespacial de aquellos proyectos que pueden tener, obviamente, sus informes, sus documentos, otros resultados, pero si hubo una componente geoespacial que puede ser compartida, debería estar incluida dentro de la IDE FADU. Y facilitando nosotros, el equipo del CIM y otros que se sumen, la adecuación a estas normas que hemos acordado para la IDE FADU. Luego, estas normas y procedimientos que incluye un manual de cómo se debe cargar, facilitar la tarea esta de los datos que se han producido, que tiene una componente geoespacial de una investigación, pueda llegarle al alumno, a otros docentes, a otros investigadores, o al mundo a través de internet. Publicar el acceso de un portal, ahora vamos a mostrar una pantallita nada más, los geoservicios, un visor de mapas, y luego estos servicios WMS y FS, quienes los conozcan, perfecto, los que no, vale la mención que hacíamos inicialmente. Una persona con su software de escritorio, si tiene conexión a internet, puede traer la información que está en una base de datos, y cuando apaga la computadora no necesita tenerla cargada, porque al volver a encenderlo, va a ir al servidor y va a traer esa información. Es el compromiso, lo voy a mantener siempre en línea el servicio. Esto tiene la ventaja que si yo lo descargué, él sabe, la información que descargué empezó a envejecer, también depende de la naturaleza del dato de que se trate, ¿no? En cuanto a desarrollo tecnológico, nuestra propuesta es, digamos, con la firma, estuvimos con algunas idas y vueltas con la disponibilidad de firma de nuestro decano, porque ya tenemos hecha la convocatoria para presentarle este proyecto y poder darle vida a la ID de FADU, por un lado, y al convenio con ARSAT. Más un desarrollo propio, lo tenemos justo Alejandro Carcaño, que desarrolló nuestro portal, nuestra propuesta de portal. Debería haber una resolución de canal donde quede creada, se haya creado o dé por creada la ID de FADU con algunas particularidades y una organización tal como es la comunidad que pretendemos de todos aquellos que publiquen en la ID de FADU. Una mirada nomás, este es el portal propuesto. Cada uno de estas solapas, botones, que se irán multiplicando con el tiempo, al hacer clic nos llevará a, desplegará un conjunto de posibilidades para acceder al proyecto de, o sea, cada botón es representativo de un proyecto y de la componente geospacial de ese proyecto. Nos puede llevar al link o al PDF de ese proyecto y a una síntesis, al metadato de la información que se está presentando, o incluso la posibilidad de descargar, o los botones, por acá aparecen los botones de los servicios WMS u FS de esa información. Paso un poquito más adelante, un manual de cargas que contiene algunos de las características de todas las piezas con las cuales uno va a cargar en la ID de FADU la información. Ya falta poquito, estoy cerquita del tiempo, Mónica, disculpen, me extendí, pero bueno, es una síntesis de las características de cómo tienen que estar las especificaciones técnicas de la información que se va a cargar para que sea algo interoperable y que le sirva al mundo sin necesidad de estar haciendo transformaciones o trabajos semejantes. Por acá vemos la resolución de canal, lo planteo, tiene que tener como objetivo central la creación de la ID de FADU, hay que ver cómo son los términos, entonces es la pretensión, luego hay que darle forma de los términos legales e institucionales que corresponda, haciendo una mención a los principios, a esta necesidad de publicar los resultantes de estudios o proyectos, a insistir en la calidad de la información que se publique, la responsabilidad de quiénes son los que lo están publicando, estamos pensando que es la ID de FADU, FADU, no es la ID del CIM o de algún investigador individual, y bueno, y algunas pautas acerca de los recursos tecnológicos, la organización de esta comunidad y de un equipo que se ocupe de apoyar, un equipo creciente de profesionales investigadores que colaboren en la conformación de esta comunidad y la incorporación de mayores conjuntos. Hoy estamos con un pedido de audiencia o de reunión con nuestro decano para poder presentarle el proyecto con las firmas y los avales de todos los que han participado en los talleres, y me imagino con el agrado de todos los que se han sumado hoy a la ID de FADU, los veo por acá, ¿no? Sí, así que bueno, hasta acá, discúlpenme, pasé dos minutos, ¿no? ¿Mónica? Por favor, Julio, un lujo, muchas gracias. Gracias a ustedes, y a vos también. Dejamos entonces las inquietudes que puedan ir surgiendo para el final, así hacemos un intercambio general, ¿sí? Diana, ¿estás lista para hacer tu exposición? Bien, Diana nos avisó que va a presentar sin cámara, ¿sí? Sin cámara. Tiene mejor conexión, así que, Diana, ¿vos querés compartir pantalla? Yo comparto pantalla. Perfecto, bien. ¿Sí, la están viendo? Perfecto. Esta presentación es una continuación de un proyecto PII que trata sobre las transformaciones del uso de la tierra y la idea es analizarlos mediante tecnología de acceso libre. En este caso en particular se usa, digamos, el marco de referencia del convenio FAO-Gugüeller. Conocer un poco la dinámica de los cambios o de las transformaciones del uso de la tierra va, comprende o ayuda a comprender la configuración del paisaje, analizar las tendencias de cambio y a guiar el desarrollo de una región o de un sitio para que el ordenamiento o la planificación futura mitiguen todos los impactos que se puedan realizar sobre los recursos naturales y promuevan un uso racional de los ecosistemas. Por eso es importante conocer la dinámica de cambio. Grandes y rápidas transformaciones pueden inducir a modificaciones en el funcionamiento de los ecosistemas de una región y eso puede repercutir en la habitabilidad de un sitio y en la calidad de vida de la población. Entonces conocer la relación de las actividades humanas en un entorno biofísico cambiante y su evolución a partir de un análisis de proceso como puede ser la urbanización facilita a identificar las mejores prácticas para el desarrollo sostenible. Como metodología lo primero, la primera etapa consistió en el análisis de las herramientas. Estas herramientas fueron pensadas para analizar las tendencias de cambio de los bosques, de las áreas boscosas frente al cambio climático. Lo que nosotros tratamos es de ajustarla a las variaciones urbanas. Entonces se hizo un estudio primero de las herramientas, una articulación de los programas con las bases de datos que están en el SIN y después se trató de sistematizar el proceso de evaluación de los cambios. Entonces, en primer lugar lo que hicimos es delimitar el área de estudio, que esto sería el AMBA, la mancha urbana del área metropolitana, y definición de periodos, como para analizar las tendencias, cómo van cambiando. Entonces, mediante una encuesta satélital se identificaron los distintos elementos geográficos para buscar indicadores de cambio, de transformación del uso de la tierra. Entonces, lo primero que hicimos es evaluar el territorio para identificar y reconocer qué elementos podían servirnos como un indicador. Y después, ese indicador no solo se medía en la imagen más reciente, sino que también se analizaba cómo fue su tendencia de cambio periodos anteriores. Se analizaron entonces desde el 2003-2009 hasta el presente. Un ejemplo de medición, entonces ahí tenemos la encuesta satelital, la muestra, nosotros vamos identificando acá, serían las casas con los techos de teja, donde uno va contabilizando la cantidad de puntos que están en un elemento en particular y se van registrando. Esto se hizo para cada uno de los periodos, o sea que las imágenes se fueron cambiando. Se establecen entonces tanto comparaciones por elemento geográfico y por periodo mediante histogramas, gráficos, X, Y y después curvas de mejor ajuste. Entre los resultados, entonces está el primero, es el listado de los elementos geográficos que se pudieron identificar y cuantificar y por otro lado se ve que hay distinta representación. El árbol es el que fue más representado, después la construcción que debida a las viviendas. Bueno, como es muy difícil analizar cuando un indicador o un elemento geográfico está poco representado, entonces lo que armamos son dos agrupaciones bien significativas. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura verde y todo lo que tiene que ver con la infraestructura antrópica, o sea, todo lo que es impermeable. Y entonces hicimos el análisis a través de estos dos grandes indicadores constituidos por estos elementos geográficos. Lo primero que comparamos en un diagrama de barra, dos periodos, en este caso es el actual con los tonos oscuros, el 2022 de vegetación o de construido con tonos oscuros y el periodo 21-16 con tonos más claros. Entonces, para esta comparación lo que se ve que los tonos oscuros, la vegetación actual siempre es inferior en cobertura que la del periodo anterior. Y por otro lado, la cobertura de construido es mayor para todas las muestras. Entonces acá ya empieza a dar un indicio de transformación. Uno puede empezar a pensar que la pérdida de vegetación se debe al avance de las construcciones. Se analiza entonces tanto con diagrama de barra como con un gráfico XY para ver cómo es el comportamiento de cada uno de los elementos. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, para cada periodo, lo oscuro siempre era lo actual, acá se ve que la vegetación para todas las muestras actuales son inferiores que la vegetación para las muestras de periodos anteriores. Y para la construcción, el porcentaje de cobertura construido es siempre superior lo actual en relación a los anteriores. Esto me está dando un indicio, es una interpretación, pero todavía no está de alguna manera medido y establecido la transformación. Acá simplemente se muestra dónde se evidencian estas transformaciones por periodo, cuál es la mayor y la menor según periodo, tanto para el verde como para lo impermeable. Estos son los puntos muestrales. Lo que hicimos a continuación es interpolar esa información para tener una interpretación más cómoda y más fácil. Entonces esto corresponde al 22 y donde se observa que la zona con baja cobertura verde coinciden con, tienen coincidencia geográfica con las zonas de mayor cobertura de impermeable. Entonces, esto ya me está dando una certeza, esto todavía es una interpretación, de que la vegetación se pierde a expensas de lo impermeable, las construcciones. Bueno, para medir esa asociación, entonces utilizo el ajuste a la curva. Lo que se hace es establecer una regresión lineal entre mapas. Y de alguna manera acá, quizás en el gráfico se interprete mejor, en el eje X, que corresponde a la variable independiente, tengo el porcentaje de cobertura de construido, y en el eje Y es la variable dependiente, y tengo la diferencia de vegetación entre dos periodos, o sea, la pérdida de vegetación. Y cuando yo hago la línea de tendencia de la nube de puntos, entonces la distribución de los puntos me van a estar, de alguna manera, midiendo el ajuste a la curva. Acá hay una ecuación de la recta, donde el R cuadrado que está midiendo la asociación de las dos variables, me está definiendo realmente cuál es el ajuste. Y en este caso es casi del 0,8, con lo cual me está diciendo que el 80% de la vegetación perdida en el 2022 se explica por el aumento de construcción en el primer periodo del 2003 al 2009. Los otros periodos fueron analizados, pero el ajuste no fue significativo. Entonces, tenemos acá una, digamos, una certeza de la pérdida de vegetación debido al aumento de cobertura de infraestructura, y en este mapa lo que estamos observando es donde se vieron esas transformaciones significativas. Hay sitios donde las transformaciones se hicieron en un periodo, donde está solo un color, y otros sitios donde las transformaciones se hicieron en cada uno de los periodos. Entonces, digamos, este es un proyecto que sigue tratando de establecer cuáles son las variables que nos pueden ayudar a medir y analizar las transformaciones del uso de la pérdida. Gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Podemos aplaudir? Podemos. Bien. Quedé a las curas, ahora los estoy viendo. Bien. En el orden, seguiríamos con Patricia. Sí, acá estoy, acá estoy. Patricia Mayo, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, yo voy a hablar sin video porque tengo el wifi que no anda bien. Así que prefiero hacerlo así, si es que se puede. Sí, por supuesto. ¿Querés que comparta tu presentación? Sí, por favor. Yo voy diciendo próxima y me van pasando, por favor, las imágenes. Perfecto. No hay problema. ¿Se ve? ¿Puedo hacer? Sí, sí. Sí, sí. Intentamos. Sí, sí. No, se fue la... Ah, ahí se va. Cuando hago pantalla completa se va. Bueno, no se la dejamos, aunque no sea, no importa. Bueno, bien. Bueno, muy bien. Bueno, me presento nuevamente. Yo soy Patricia Mayo, pertenezco al Centro de Información Metropolitano y el tema que voy a exponer se refiere a una serie de estudios que ahora voy a detallar situados básicamente en la región metropolitana de Buenos Aires. En este caso voy a presentar la dinámica urbana de dos localidades del corredor este metropolitano, aportes para el estudio del crecimiento urbano mediante el software libre. Mediante software libre. Bueno, el tema principal de estudio justamente es el estudio del crecimiento urbano en el corredor oeste metropolitano. Básicamente como introducción, como introducción, y sigo en esta primera diapositiva, quería hacer algunas aclaraciones. Básicamente este resultado, digamos, esta instancia de estudio, es básicamente una secuencia de otros estudios que fueron presentados en otras jornadas, todos situados en el corredor oeste metropolitano. Ya está, Ana, ¿eh? Ya podemos abrir. Básicamente, si no hay un micrófono abierto, puede ser. Sí. Si hay alguien que... Sí, no, no, ya creo que está bien ahora. Básicamente, entonces, la idea es justamente con esta secuencia, vamos a decir, de eventos que se fueron estudiando en el corredor oeste metropolitano, el que nos toca en esta oportunidad justamente es dos localidades de este corredor, que serían General Rodríguez, el partido de General Rodríguez, su núcleo urbano, y el partido de Luján, su núcleo urbano. ¿Cómo surgió, básicamente, el estudio en el corredor oeste metropolitano? Como ya dije anteriormente, fue una secuencia de estudios que se fueron presentando en otras jornadas. Básicamente, el proyecto principal del CIM es el área metropolitana extendida. Esto significa la región metropolitana de Buenos Aires. Nosotros comenzamos, y me parece importante, hacer hincapié, básicamente, en la secuencia de estudios, ¿no? Porque todo es como que estudio tras estudio están todos enlazados. Básicamente, el corredor este metropolitano es la escala de estudio, ¿no es cierto? Es la unidad de análisis. Surgió justamente porque comenzamos trabajando con la digitalización de la red de autotransporte público de pasajeros de esta área metropolitana extendida, que a través de geoprocesos en un entorno de sistemas de información metropolitana, se logró definir esta área de estudio al corredor este metropolitano, que estaría coincidente, que es coincidente con la traza del ferrocarril Jarmiento. Un primer producto que se obtuvo justamente fue esta red digitalizada de líneas de colectivo, autotransporte público de pasajeros, que fue una base gráfica y alfanumérica de líneas nacionales, provinciales y locales. y luego se llevó a cabo un geoproceso en el cual el resultado, que esa fue una segunda presentación, en el cual la estación Morón del ferrocarril Sarmiento se constituye como el centro de transbordo más importante, o casi más importante, de esta área metropolitana extendida, sobre todo en lo que es la primera, vamos a decir, corona del conurbano. A partir de esta estación Morón, nosotros fuimos, yo fui como definiendo algunas otras instancias, pero este fue como el segundo evento que fuimos trabajando, que fui trabajando en este corredor oeste metropolitano. A partir de allí, en otra presentación, trabajamos con el aeropuerto del Palomar, que también fue un evento importante en este corredor cuando estaba operativo y también le dio como una impronta, o sea, un impacto local por su localización. Luego, en el presente trabajo, seguimos trabajando en este corredor y la idea justamente es hacer hincapié en el desarrollo urbano de estas dos localidades, General Rodríguez y Luján. Básicamente, el estudio está, vamos a decir, circunscripto a lo que es la estructura urbana, vamos a decir, de ambas localidades. Cuando definimos estructura urbana, estamos hablando justamente, sobre todo, del sistema del transporte, de los usos del suelo y la densidad de población. Además, el crecimiento urbano básicamente no solamente es la estructura urbana como el marco general o el marco general y particular de estudio, sino también los procesos que significan por definición el crecimiento urbano, ¿no es cierto? Tiene como tres momentos, la expansión, la consolidación y la densificación. Así que creo que, yo, acá Victoria me está diciendo que está como fija, en realidad es una introducción y que ahora sí vamos a empezar a pasar las diapositivas. Eso me parece importante porque es como fijar un marco de referencia, un marco conceptual. Además, también tiene que ver un poco con plasmar, esto un poco yo también lo voy a comentar al final de la exposición, es un poco plasmar muchos de los conceptos que se enseñan en la carrera de grado, ¿no? En la en este caso sería la la materia de planificación urbana, conceptos que se dan como al comienzo, como definición de estructura urbana, definición de procesos de crecimiento urbano y que es interesante ver plasmados, vamos a decir, esos conceptos en un caso de estudio, ¿no es cierto? Y me parece que eso es muy importante como transferencia, vamos a decir, de conceptos a los alumnos, así que bueno, eso me parece también importante aclararlo. Entonces, el caso de estudio justamente son estas dos ciudades, ¿no? Y a ver un poco y trabajar un poco en el análisis de su dinámica urbana, ¿no? Cómo cómo se originaron y luego en realidad también estamos trabajando en un corte temporal, no desde sus orígenes, vamos a decir, propiamente de hecho, sino con un corte temporal. Próxima. La anterior, a ver, perdón, ahí está. Esto también es muy importante, ¿no? El objetivo general. El objetivo general es básicamente responder a la pregunta hacia dónde crecen las ciudades, ¿no es cierto? Yo ahora voy a presentar una metodología que se inscribe justamente en el objetivo de esta jornada y las categorías, ¿no? Y que me parece muy interesante como una plataforma, habrá muchas, pero esto me parece que vale la pena un poco hacerla conocer, ¿cómo crecen las ciudades a partir básicamente del análisis de imágenes, de imágenes satelitales en una, con software libre y además en una, obviamente, en una plataforma o en un entorno de sistemas de información geográfica? Sí, próxima. Los objetivos específicos básicamente son los que acabo de mencionar, ¿no? Utilización de software libre. En este caso vamos a trabajar con el software QGIS, que es un software que tiene, vamos a decir, la enorme, vamos a ver, no sé cómo explicar, como simpleza, como la enorme ventaja de poder ser descargado directamente, que cualquiera de nosotros puede bajar este software, lo puede instalar en su computadora y puede empezar a, obviamente, que, bueno, hay todo una, este, una autoformación, ¿no? Empezar a indagar, tiene un manual, que nosotros lo podemos consultar, es muy, este, vamos a decir, muy simple de poder entender, así que, me parece que eso es muy valioso, ¿no? Porque hasta que el QGIS fue, vamos a decir, tomó como una escala así, pública, todos los software anteriores, o la mayoría, eran pagos, ¿no? Y eso también hacía de que fuera difícil poder acceder a ellos y poder también acceder al conocimiento de los sistemas de información geográfica. Hoy en día, nosotros nos podemos, nos ponemos a indagar un poquito en internet y encontramos millones de videos, millones de, vamos a decir, de escritos, de estudios, este, de publicaciones que nos acercan básicamente a que estos sistemas de información geográfica puedan estar al alcance de todos. Esto me parece que es fundamental porque un poco hablo en primera persona, cuando yo me acerqué a estos sistemas, me acuerdo que tuve que ir a una biblioteca del Instituto Geográfico Nacional y creo que era una de las únicas publicaciones que estaban, vamos a decir, al alcance del público en general. Entonces, me parece lo valioso, vamos a decir, de todo este camino recorrido es básicamente esto, que esté al alcance de todo el que le interese el tema. Bueno, esa sería entonces la idea. El segundo objetivo específico es trabajar con índices. Bueno, esto es como una digamos una forma de poder entender y seguir un poco, ¿no es cierto?, la dinámica urbana. Pienso que es como un tema a lo mejor que es muy específico, vamos a decir, del formato raster, pero nosotros, la idea básicamente de esta metodología es poder trabajar con dos formatos, ¿no? el formato vectorial y el formato raster dentro de estos dos sistemas. Formato vectorial, como su nombre lo explica, son vectores, ¿no es cierto? Como trabajamos, son tres entidades, punto, línea, punto y polígono, y formato raster ya son trabajar con píxeles pertenecientes a una imagen. La próxima. En este caso, básicamente, que yo voy a explicar un poquito, los índices de vegetación nos van a permitir justamente poder definir aproximadamente los sitios donde hay, vamos a decir, entorno construido en contrapunto con lo que es la vegetación existente. Ahora vamos a mirar un poquito esto. La herramienta, entonces, es justamente este programa, el Quantum Gis, que nos permite trabajar en estos dos formatos y la integración de estos dos formatos. Esto a mí me pareció muy interesante mientras hacía, vamos a decir, todo el estudio, porque en mi caso particular yo siempre trabajé con formato vectorial, ¿no? Y como sabemos, ¿no es cierto?, todos los sistemas de información geográfica o el entorno de los sistemas de información geográfica han evolucionado, ¿no es cierto?, al mismo paso que como dije recién toda la información que encontramos en internet. Entonces, me parece que poder trabajar con los dos formatos le da como a los estudios otra, vamos a decir, otra envergadura, ¿no es cierto?, otra escala. y en lo que es específicamente el estudio de la expansión urbana es fundamental. ¿Cómo se hizo este estudio de expansión urbana en estos dos formatos y en estas dos localidades? A través de cortes temporales que van a justamente coincidir con los cortes temporales pertenecientes a los censos. Adelante, la próxima. Bueno, la metodología propiamente dicha. Bueno, básicamente es un proceso, ¿no es cierto?, que está asociado no solamente a actividades, sino que considera un marco teórico y conceptos urbanos que tienen un poco que ver justamente con esto que decía al principio, ¿no?, con lo que se enseña en la carrera de grado, ¿no?, con los procesos de crecimiento urbano, con términos, vamos a decir, propios como la conurbación. La conurbación también es básicamente un concepto y que creo que se ve muy fácilmente, muy claramente en justamente en este estudio, ¿no?, en esta metodología. Un primer paso consiste en la descarga gratuita de imágenes, ¿no? Como sabemos, también acentuando, ¿no?, este acceso, vamos a decir, público a todas estas tecnologías, existen plataformas donde nosotros podemos bajar las imágenes gratuitamente. En este caso, bajé yo imágenes que tienen que ver con el satélite Landsat 5, Thematic Mapper, que es una plataforma que básicamente, justamente, nos permite bajar las imágenes. Hay otras, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ahora está como muy en la mesa para los estudios la plataforma Copernicus, donde nosotros de allí podemos, digamos, bajar también gratuitamente las imágenes pertenecientes al satélite, al sensor Sentinel. Sentinel 1, 2, bueno, 1, 2, 1A, bueno, depende del tipo de imagen. Pero me parece interesante, justamente, en este marco del acceso gratuito a la información, la posibilidad, justamente, de, estas imágenes en un principio eran costosísimas poderlas obtener. Y hoy en día, básicamente, cualquiera de nosotros puede bajar las imágenes. Se utilizaron imágenes Landsat 5, Thematic Mapper, porque abarcan el periodo de estudio, que es periodo 1984, 1990, 2000 y 2010. Sentinel, en cambio, empezó, creo que, a estar operativo alrededor del año 2014, o sea que para este estudio no nos serviría. Así que, bueno, eso sería un poco el primer paso. A ver, la próxima. Perdón, Patricia, llevas más o menos 15 minutos. Si les parece, porque la verdad que es súper interesante, ¿podemos acordar unos 3 minutitos, 5 minutitos para redondear? Sí, como no. Así hacemos honor al tiempo de todos. Sí, sí. Segunda, entonces, pasamos. Voy a pasar rápido, entonces. No, ahí no pasó. Ahí está, sí. En un segundo proceso, en una segunda etapa, definimos el índice NBBI, que es el índice normalizado de vegetación, que es el que nos va a permitir hacer este estudio. Este índice trabaja con bandas a través de una fórmula, que es la banda, la banda 3 y la banda 4, perteneciente a, y básicamente lo que hace es justamente trabajar con, comparando cantidad absorbida de luz y la cantidad de luz reflejada. A ver, quería decir yo por acá, este, sí, pasamos, pasamos. Las bandas de, que se van a usar es la banda 4 y la banda 3, básicamente, volcadas en esa fórmula. Aquí vemos cómo se fue haciendo el estudio para las diferentes años, 1984, 1990, 2000 y 2010, pasamos, calculamos el índice, pasamos, en una tercera etapa, el mapeo, vamos a decir, de estas, sí, el mapeo de estas, estas imágenes nos va a permitir en una simbología, y todo esto se hace obviamente en un entorno de, este, del programa Quantum Gis, este, que nos va, digamos, cuando simbolizamos, vamos a decir, en la tabla de contenidos, las bandas de las imágenes nos va a arrojar valores, esos valores va a estar entre el menos uno y el uno, el menos uno va a pertenecer al suelo desnudo o edificado y al uno, a los valores positivos a la vegetación. El siguiente, ahí lo hacemos para las diferentes, estos cuatro cortes temporales, siguiente, siguiente, a partir de estos valores nosotros podemos determinar histogramas, histogramas es básicamente un gráfico que nos va a permitir determinar frecuencias, estos histogramas nos van a permitir definir umbrales, umbrales significan valores a partir de los cuales se observa un cambio de situación, adelante, la próxima, en este caso será valores que pertenecen a suelo desnudo o construido y valores a vegetación, siguiente, en un quinto paso vamos a determinar el umbral apropiado a través de estos histogramas para que justamente podamos determinar estos cambios y obtenemos una máscara, próxima, aquí están las máscaras para las diferentes etapas, o sea, las diferentes cortes temporales, adelante, a partir de esas, en una sexta etapa, un sexto paso, lo que hacemos es convertir la máscara en formato vectorial, acá pasamos de raster a formato vectorial, transformamos estas máscaras en contornos próxima para las diferentes próximas para las diferentes para los diferentes años, luego, en una sexta, en un séptimo proceso, transformamos esos contornos en polígonos, próxima, próxima, y arribamos justamente al último paso, el último paso lo que nos permite es determinar y definir las áreas de esos polígonos, y a partir de ello podemos ir viendo cómo para cada año fue modificándose el área, vamos a decir, de crecimiento, en este caso de estas dos localidades, núcleo urbano principal. Próxima, próxima, resultados obtenidos, con todo este proceso hemos obtenido lo siguiente, en el año 1984 la mancha urbana de la centralidad de Luján tenía aproximadamente 600 hectáreas, y la de General Rodríguez 140. En el 2010 Luján había ascendido a 1.179 hectáreas y General Rodríguez a 575. Eso es lo que se expandió la mancha urbana de estas dos localidades en este transcurso de tiempo. Adelante. Aquí vemos, bueno, acá están un poco los porcentajes, podríamos decir que entre el año 84 y el año 2010 Luján aumentó el 50% del área, mientras que General Rodríguez aumentó el 70%. Y esto, próxima, esto tiene que ver justamente con este fenómeno de conurbación, ¿no es cierto? El próximo, este sería el producto final, el mapa final, donde vemos justamente una captura de pantalla en el entorno del programa QGIS y ahí vemos cómo se fueron levantando los diferentes productos obtenidos, la superposición por colores de los diferentes años de las últimas imágenes procesadas y nos da mediante colores cómo fue básicamente aumentando esa mancha a lo largo del tiempo. Próxima. Aquí vemos justamente con el catastro superpuesto y esta imagen me parece, este es el producto final, el último mapa, me parece interesante y eso es un poco como resultado obtenido, podríamos decir que esta es la imagen, como resultados a obtener, digamos, o esperados, tiene que ver justamente con el estudio mucho más detallado de cada una de las manchas a nivel catastral, o sea, a nivel manzana. Además, ir probando otros software gratis, otros software gratuitos para ir viendo y comparando resultados. Además, también reforzar el marco teórico, ¿no es cierto? Otras aplicaciones, por ejemplo, que supongo que en eso voy a trabajar para el año que viene, otra de las aplicaciones es una que estuvo elaborando la Universidad Nacional del Centro, denominada Sac City, que también tiene un proceso parecido. Así que, bueno, la idea es justamente ir agando el crecimiento urbano y todos los eventos de interés urbanístico que puedan suceder en el corredor este metropolitano. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Natalia, sería nuestra próxima expositora, ¿estás lista? Ah, perfecto. Sí, voy a compartir ya. Bueno, quería comentarles un poco antes antes de compartir el proyecto, es un proyecto que tiene un marco UBASIT, es un proyecto de larga data ya, el marco también es el Atlas de la Basura, nuestro objeto de estudio son los basurales, cuando pensamos en el tema de las jornadas, que son las categorías, ¿no? pensamos en el objeto basural como un lugar, como una sustancia y como un tiempo. Y después les voy a contar un poquito, pero vamos a compartir unas imágenes para como poder transmitirles el objeto de estudio y por qué usamos las categorías. de las jornadas. Bueno, un poco acá se fue viendo la transformación en el tiempo del objeto de estudio más reciente que fue el basural de La Plata que muestreamos hace muy poquito en septiembre. Queríamos compartirles estas imágenes un poco justamente porque reflejan la categoría del basural en este caso una antigua cava para poder estudiar los basurales en el área metropolitana es un área extendida es un área de una gran superficie y la categoría empieza a ser una cuestión necesaria fundamental pero también empieza a ser una cuestión que no siempre es categórica como su nombre lo indica. El basural como recién lo mostramos es un fenómeno que está en constante transformación nosotros los definimos a partir de las imágenes satelitales por sus rasgos morfológicos más dominantes se ve la estructura arbórea de los mismos, los senderos y la huella que dejan en el territorio y nos parecía interesante poder justamente en relación a estas primeras imágenes poder empezar a asociar justamente el objeto de estudio a la categoría aristotélica a la definición aristotélica de categoría donde implica justamente cantidad, cualidad, relación, acción, lugar, tiempo, situación a la categoría, a la definición de Kant donde se relaciona el fenómeno a la experiencia entonces en base a las diferentes observaciones tanto a partir de lo satelital como a partir de la cuestión física la cuestión vivencial empezamos a establecer diferentes diadas si el basural crece o decrece, si se desplaza o es fijo, si es poblado o no poblado si es cerrado o abierto, entonces empezamos a ver si cambia de usos en algún momento está definido por su uso industrial, por ser cementerio de autos y no era tan fijo eso, porque algo que en un momento estaba poblado en otro momento no, en otro momento estaba con la basura entonces te empezaron las combinatorias y las decisiones justamente cuando uno categoriza, hace una categoría, deja fuera otro tanto después de largas discusiones tuvimos que arribar a una posible definición para nuestro trabajo en este momento que es el área metropolitana de posibles categorías que justamente lo que nos agilizaron es nuestra forma de relación con el objeto de estudio y de acercamiento sería ideal poder aprovechar y relevar todo el área metropolitana la cuestión de recursos nos impide hacerlo, porque bueno, cabe notar que nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo a distancia pero sí el trabajo en presencia tomando muestras de suelo y analizando metales pesados entonces detectamos las categorías de activo poblado, inactivo poblado activo otros usos, asociados a elementos de industria asociados a elementos naturales, inactivos y acá bueno, se ven las diferencias, activo, inactivo activo activo asociado a elementos naturales bueno, este es un trabajo, dejo de compartir porque ah no, algo más, una cuestión en cuanto a categorías esto que les decía, las categorías son una herramienta de trabajo justamente para poder visualizar el fenómeno y poder trabajar en campo y dejo de compartir un poco nos parecía que en este breve tiempo ponerlos en este tema era bueno, nuestra experiencia en el trabajo este después supongo que quedará un espacio más para preguntas no sé si están mis compañeros el director del proyecto si alguien más quiere agregar algo no sé cómo con el tiempo perfecto así que si quieren hacer algún complemento a la exposición de Victoria pueden hacerlo bueno bueno, agrego yo dale un poco Vicky mostró y compartió con todos nosotros cómo arribamos a esas categorías que bien como ella dijo hubo que dejar otras cuestiones asociadas a la basura al fenómeno de lado como para poder simplificar el fenómeno darle algún rasgo estadístico que nos permita justamente la categoría nos permita después comparar entre distintos sitios entre distintos cortes temporales así que bueno en principio estamos trabajando fuertemente en estas categorías que bueno parecen que simplifican demasiado el fenómeno pero a nosotros nos permite justamente poder mapearlos en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires según si están activos si están inactivos si están poblados o no están poblados principalmente porque el fuerte también de nuestro trabajo es si bien sabemos que el basural aporta contaminación y un uso irreversible del suelo tenemos el foco puesto en riesgo a la salud entonces por eso que esté poblado o no esté poblado tal vez no haga tanto al impacto ambiental pero bueno sí a todo lo que es riesgo a la salud un poco eso quería agregar y finalmente para dar algunos números porque a veces los números llaman mucho más la atención a 2021 tenemos 224 basurales activos mayores de una hectárea 49 activos con población 151 inactivos esa es una buena noticia y 49 inactivos poblados que quiere decir que cuando se cerró el basural como decía Victoria hace un rato arriba se estableció gente así que eso solamente para resumir al 2021 las cifras que tenemos actualizadas ¿sí? muchas gracias bien nos queda un último trabajo Cristian bravo eso después igual nos damos un aplauso general bueno tardes les voy a compartir y voy a apagar la cámara porque la conectividad está un poco mal y acá en Córdoba hay mucho viento así que ahí todo bien eh bueno primero que todo contarles que este es un trabajo de una tesis doctoral que estoy desarrollando dentro de un programa que la Universidad Nacional de Córdoba tiene con el Instituto de Urbanística Europea de la Bauhaus Universität en Weimar en Alemania eh y este un poco por experiencias previas de trabajar en el área metropolitana de Córdoba en estos procesos de extensión urbana que bueno que comenta con un concepto digamos que va a ser un poco el que va a devenir después en las categorías de análisis que es el de territorios en controversia ¿no? territorios en disputa entre aquellas que ven estos territorios como un negocio ¿no? como la posibilidad de desarrollos urbanísticos con un suelo a bajo costo eh aquellos que buscan una opción para mejor eh en algunos lugares con mayor calidad ambiental en otros con menor costo entre pequeños municipios que buscan en esto la oportunidad de generar algún alguna dinámica pero que después se ven enfrentados a problemas en la provisión de infraestructura eh aquellos eh viejos habitantes que de alguna forma defienden su territorio porque se ven perdidos por los nuevos que llegan bueno esta esta cualidad de controversial fue un poco la que estimuló el estudio el abordaje digamos y y bueno y aquí se toman como tres conceptos de base que son por un lado el concepto de territorio desde Milton Santos que entiende el territorio como esta tierra de alguien no donde no es solamente un sistema de objetos sino también es un sistema de actores y de acciones la idea de un territorio mestizo donde diferentes modos de producción se mezclan eh y se complementan en algunos casos o entran en conflicto y finalmente el concepto de territorios ambientalmente problemáticos desde la mirada ambiental yo soy Instituto del Ambiente Humano Liliana Raines en la Universidad Nacional de Córdoba y mi formación además de arquitecto en temas urbanos se vincula a lo ambiental la idea era era cómo abordar el estudio de la extensión urbana con este carácter controversial que tiene mucho antecedente en la lectura de la gran escala de lo metropolitano en sí mismo digamos pero aquí se buscaba indagar en las unidades donde la producción se lleva adelante o sea esto que le vamos a llamar unidades de transformación que son los loteos las ocupaciones los planes que desarrolla el Estado que van componiendo este sistema de fragmentos que son las áreas contemporáneas y pensarlo desde esa unidad podría ser una alternativa que complemente aquellas miradas totalizadas que muchas veces desde la planificación urbana han intentado ordenar el todo pero muchas veces olvidando cómo se van produciendo estas partes entonces bueno el trabajo para abordar esta complejidad tiene varias aproximaciones yo acá les voy a presentar la primera que tiene que ver con entender cuáles son las formas en el territorio después hay un segundo abordaje que tiene que ver con los procesos que le dan origen con los que le dan los actores sus estrategias y los itinerarios que se van armando con diferentes modos y finalmente ya mirar como desde adentro las unidades y ven formas habitables con sus manzanas sus calles sus lotes y sus conformadores nosotros como técnicos que medíamos entre toda una serie de factores y la construcción de la forma bueno el área de estudio es dentro de toda la región metropolitana de Córdoba que es también muy diversa digamos elegimos una situación representativa por un lado en lo geográfico es el corredor de las sierras chicas digamos que mira hacia el pie de monte el pie de monte y la llanura en un recorte del arco cinco municipios con cinco estrategias también muy diferentes para recordarles un poco en Córdoba nosotros tenemos una estructura donde está la provincia y están los municipios autónomas sin entidades intermedias o sea que hay o territorio provincial o territorio municipal digamos por lo tanto los municipios junto con la provincia serían las dos escalas en este proceso y a partir de allí empezamos con un estudio de alguna forma convencional en esto las transformaciones en el corte temporal se inicia en 1990 con este cambio que se ha dado sobre todo en la economía argentina un achicamiento del estado y por lo tanto una menor presencia de territorios digamos y un desembarco masivo de ciertos modos de producir territorios que van llegando a estos territorios metropolitanos bueno de los primeros de estos primeros análisis se busca distinguir cuáles son las formas como decíamos recién las características y finalmente tratar de tipificar estos territorios el primer dato interesante de este proceso es descubrir por ejemplo valores como superficies transformadas densidades brutas y consumos de suelo por habitación que nos van demostrando cambios interesantes pero también una diversidad de valores desde consumos de 800 metros por habitante a 181 en otros municipios todos dentro de la misma área de estudio el segundo paso es empezar a hacer ya un trabajo minucioso de detectar piezas de esas superficies transformadas que se fichan se cotejan con publicidad los datos que otorga el municipio de nuevos loteos y se va a cotear y definen tamaños valores referenciales características actores que los llevan adelante y ahí aparecen una serie de categorías en función de lo catastral en función de los modelos de gestión y de la condición temporal esta zona tiene una característica particular que tuvo un auge turístico en la década del 30 al 50 y en Córdoba y a nivel nacional hubo definiciones importantes en la década del 50 sobre la ley de loteos y por lo tanto hay una gran cantidad de loteos previos a los 50 con un carácter muy especulativo muchos de ellos que no se ni se materializaron pero que existen y están registrados legalmente y que han sido a partir de 1990 registrados por eso parece el término de reciclados ahí en su condición temporal bueno pero lo más interesante y lo que me parecía pertinente para esta para este encuentro era con qué categorías analizar esas formas que se descubrían en el territorio que se reconocían en el territorio y sobre todo partiendo de esa idea de un territorio complejo mestizo problemático ¿no? entonces bueno no sé elegir categorías acá bueno las referencias vienen sobre todo del estrol en los Estados Unidos digamos con indicadores algunos vinculados a la densidad usos de suelo vinculación con red vial otros que vienen en su red con el ambiente pero tenían que sí o sí ser múltiples ¿sí? y abarcar diferentes a sabiendas de que su posterior tramado digamos relaciones no iban a ser fáciles porque son categorías que provienen de dimensiones muy diferentes ¿no? pero lo importante aparecía como ponerlas en cotejo en red por ejemplo una de ellas es el tamaño y la forma que aparece como resultado cuando uno lo cartografía y este es un dato no menor por ejemplo la mayor cantidad de transformaciones pequeñas unidades pero que en superficie tienen un impacto muy bajo aunque la forma de producirse que son generalmente loteos o fraccionamientos de 10 a 20 parcelas con apertura de calle en algunos casos otros sin apertura de calle tienen muy poco control y por lo tanto tienen un fuerte impacto digamos no se sabe de cómo se llevan adelante si no es cuando aparecen ya registrados en el catástrofe ¿sí? mientras que los grandes emprendimientos tienen también una relación importante con el impacto por el tamaño sobre todo en los formatos de loteos cerrados que tienen un fuerte impacto en la estructura urbana cuando uno los empieza a comparar en tamaño y sobre todo en las formas que tienen algunos de ellos va a después toda una diversidad y toda una serie de posibles impactos que también se vinculan con la cuestión económica porque emprender un desarrollo de 100 hectáreas requiere una situación que solamente la pueden llevar adelante grandes grupos empresariales como estos en este caso los que se ven aquí o ser alguna unidad de transformación reciclada de un que ya está aprobado y donde en realidad las infraestructuras no están y se van a ir agregando a posterior la segunda cuestión es una hipótesis muy común que tiene que ver con la extensión y recién ustedes lo hablaban y la red vial y allí aparece ciertas coincidencias donde el 50% de los desarrollos de las nuevas unidades están vinculadas a la red que a su vez el estado provincial las ha ido transformando en autodías entonces bueno ahí hay como un círculo que se retroalimenta pero hay una buena parte un 30% que se encuentran totalmente desconectadas y son aquellas que se van ubicando en los faldeos serranos buscando una buena orientación etcétera que van a tener un impacto muy fuerte porque el acceso a ellos se va a desarrollar sobre una red vial o se desarrolla sobre una red vial mínima en muchos casos sin asfalto digamos con un fuerte impacto en el entorno natural bueno otro dato interesante fue reconocer el valor unitario del suelo en estas unidades que por una de al modelo de distancia a mayor distancia de la ciudad central de Córdoba capital los valores bajan pero también empiezan a aparecer características locales que le van a dar matices y van generando estas categorías mestizas que veíamos recién Sal Cipuedes por ejemplo es el más lejano pero no solamente es el más lejano sino que es el que tiene mayores problemas de abastecimiento de agua y tiene muchos loteos antiguos que son ocupados de manera ilegal o sea son usucapiones que se hacen sobre parcelas que no tienen un tarro activo y por lo tanto hay mucha venta de terreno que tiene menos valor de mercado porque se hace con un boleto de compra y venta y que si uno no ocupa corre el riesgo que se lo vuelvan a vender y que lo ocupe otro al que lo hayan engañado o no en ese proceso finalmente acá seleccionado el aspecto de las cuencas que es muy importante el primer dato porque los municipios por ejemplo ninguno está dentro de una sola cuenca o sea el municipio de Sal Cipuedes por ejemplo está en tres cuencas diferentes son cuencas pequeñas unas tributarias de la cuenca del río Suquía que es el que atraviesa la ciudad de Córdoba pero que tienen características muy diferentes y grados de impacto muy diferentes en algunos es muy importante el que puede generar la ocupación del suelo en otros el problema más grave es el el anegamiento entonces bueno el análisis de los resultados a través del análisis con estas categorías diferentes de alguna forma en parte confirma estos conceptos de lo diverso lo mejor por el otro lado confirma una cierta homogeneidad en el carácter problemático lo que lleva o lo que abre las puertas para empezar a pensar en la segunda estimación que serían los modos dominantes de producción algunos modos residuales que tienen que ver con viejas maneras de producir el territorio digamos y modos de emergencia que tienen algunos puntuales que tienen que ver con búsquedas diferentes de transformar el territorio tratando de lograr mayores equilibrios con el ecosistema o una mayor integración a las estructuras urbanas preexistentes bueno muchas gracias muchas gracias cristian bueno un aplauso general para todos si hacemos preguntas les parece bravo bueno abrimos el micrófono tanto para que alguien quiera agregar algo a su presentación y si no intercambio de preguntas sugerencias alguien que quiera comenzar cristian aprovecho que dejé y tengo el micrófono abierto julio les quería consultar bueno yo trabajo también en la en la universidad nacional de córdoba en el observatorio urbano y venimos trabajando con la idea de un proyecto de una de una idea a nivel universidad o interfacultad porque en realidad el instituto está con patas en arquitectura en filosofía y económica y les quería consultar porque bueno un poco cuál es el objetivo de la IDE nosotros habíamos pensado por ejemplo en la posibilidad en una primera instancia de investigaciones que quedan muchas veces con datos en las computadoras de cada equipo digamos y que no tienen un espacio en común la otra cuestión era preguntarles por los recursos que recursos tienen asignados si van a gestionar algún tipo de presupuesto en particular bueno un poco la cocina de la IDE más doméstica por así si no sé si alguien más quiere del equipo por ahí aportar pero hiciste en rigor dos o tres preguntas por ahí una de ellas es la definición de respecto a los contenidos pues lo hemos mencionado en el caso de la IDE de FADU se acordó que debería al menos en una primera instancia publicarse el conjunto de capas temáticas de algún resultado digamos en formato geospacial de los distintos proyectos de manera tal de que sean representativos de un valor agregado es una manera de no volcar solamente información de base que hay súper abundante en internet de hecho en el CIM nuestra primera experiencia era justamente para que la base del sistema de información territorial del CIM poder compartirla con otros ámbitos de la facultad en una primera instancia esto cuando empezamos a experimentar en la materia porque es habitual que vengan lo pidan y se lleven la información de base en un pendrive ¿no? entonces hacerlo en forma más sistemática esa fue digamos el espíritu inicial ya cuando pensamos en que haya que haya aportes que sean representativos de la facultad digamos creo que el mayor aporte está dado por los resultados de investigaciones sobre los cuales tanto docentes como otros investigadores pueden tomar como elemento de consulta o como punto de partida para otra línea complementaria de trabajo y esto fue lo que discutimos durante dos o tres años nos agarró la pandemia entremedio los cambios de decano entremedio lo menciono explícitamente estos cambios en el decanato porque cuando para responder rápido acerca de los recursos y nosotros inicialmente utilizamos una plataforma que ofrece ARSAT que resuelve todo el problema te da ellos todos conocen ARSAT que entiendo yo que todos conocen ARSAT que es una aparte de desarrollar televisión digital abierta la red federal de fibra óptica tiene una plataforma IDE con un data center que está acá en la provincia de Buenos Aires que es un modelo al mejor de los data centers no sé no me animo a decir de los mejores del mundo pero bueno es impresionante la robustez que tiene la infraestructura informática porque cuando estás publicando un servicio IDE se supone o se sobreentiende y genera la expectativa en la gente de que eso va a estar H24 permanentemente funcionando con lo cual nosotros nos apoyamos en ARSAT más allá de la no disponibilidad de recursos no tenemos cero recursos hasta ahora hasta ahora esperamos no se está escuchando el decano pero ya ya lo va a escuchar pero nos apoyamos en este ofrecimiento de ARSAT de ir creciendo juntos en el armado de la IDE del CIM en una primera instancia de manera tal de nos ahorramos comprar servidores configurarlos y tener personal que luego lo esté manteniendo más el ancho de banda y todo lo que significa desde lo tecnológico ARSAT es una muy buena solución bien lo que sí no es gratuito tuvimos estuvimos hasta hace un mes atrás en una versión demo funcionando es probablemente que ya se haya caído esa versión demo porque llevamos estuvimos siete años o seis años seis años dedicados de una versión demo sosteniendo la IDE del CIM esperando la firma de un convenio luego cuando planteamos la IDE de FADU pero bueno estamos como entes gubernamentales diciendo no la pandemia no tiene que ver con la guerra de Ucrania pero no pudimos todavía sentar a nuestro decano con las autoridades de ARSAT para firma de este convenio con lo cual me parece que nos quedamos ahora disponibles lo más interesante de todo y te estoy respondiendo al conjunto de preguntas es la conformación de la comunidad identificando quiénes son los que producen información del territorio no conformarse con el propio centro porque si no te encontrás remando en el dulce leche muchas veces solo sino generar estas sinergias y la Universidad de Córdoba tiene masa crítica de forma abundante como para esto sobre todo cuando estás trabajando en interfacultades apuntamos a que la instancia que siga de la IDFADU es poder coordinar con actores de las otras facultades como filosofía y letras que tiene componentes geográficas agronomía y veterinaria bueno de ingeniería un poco menos pero también es decir que sea una ID de la UBA pero arrancamos con IDFADU uy me tomé el micrófono perdón Mónica vos me cerrás el micrófono y listo no no para nada muchas gracias Julio no al contrario estamos a tu disposición Cristian gracias todo lo que sea posible están ya están todos conectados por mail al menos así que pueden hacer intercambios todos tienen las ponencias y están las presentaciones eso también para que puedan ver en detalle pero sería bueno si quieren aprovechar unos minutitos más tenemos hasta y media para poder aprovechar y hacer un intercambio que seguramente entre proyectos han aparecido cuestiones que puedan ponerse en diálogo yo por mi sigo pero bueno no no creo que hemos redondeado la idea estamos a disposición fantástico no sé si alguien tiene alguna pregunta si no yo tengo alguna pregunta para hacerle a algunos de los expositores como para ampliar un poquito de lo que se de lo que se expuso bueno yo les a ver acá Ceci pregunta ¿cuál sería la Cecilia Cabrera ¿cuál sería la ruta más recomendable para acercar consultas desde un proyecto? esto es Ceci esto es para para el proyecto de IDE FADU bien para acercar preguntas ¿alguno de las exposiciones que vimos hoy? a través de la secretaría sería lo más lo más adecuado del mail general de la secretaría a través del que se estuvieron circulando las las comunicaciones no sé si respondo a tu pregunta Cecilia bueno yo quería hacerle me refería asesoramiento del SIM para un proyecto ahí está bueno estamos a tu disposición comuniquemos por correo Cecilia también está en nuestro mail nosotros a ver hablo en representación del SIM ¿no? nosotros tenemos un email tenemos la página web así que cualquier consulta venite a nuestra oficina estamos dispuestos a asesorarte o a responderte todas todas las consultas que vos consideres Cecilia ¿tá? creo que abajo están todos los emails y si no te reitero nuestro email por nuestro lado es sim arroba fadu.uva.ar que es el mail institucional del centro si si quiere alguno de los miembros del equipo escribirlo en el chat por ahí queda registrado ahí está bárbaro bien yo quería hacerle una pregunta a Natalia a Alejandro y a Victoria respecto de el trabajo sobre basurales que bueno es un trabajo que tiene largo digamos que ya tiene una trayectoria y mi pregunta tenía que ver con estas categorías que ustedes mencionaban al final que digamos les ayudaba a pensar este paraguas de las jornadas consulto si dentro de este espectro que ustedes están investigando aparece digamos en este tiempo ha aparecido la transformación de uso de basural saneado o sea como esta situación que debiera ser la que debiera ocurrir con los basurales de que se cierren y se sean remediadas esas tierras y convertidas esperado el tiempo prudencial no no sé si esto lo detectaron en general por la experiencia que tuvimos hasta ahora toda la conversión de usos desde un espacio con basura a un espacio para otros usos en general es sin ningún tipo de remediación ni saneamiento ni ni nada y principalmente para el uso asentamiento para viviendas tampoco que ese es el bueno el gran riesgo que tiene ¿no? en general los procesos de 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 ocupación del territorio para uso de viviendas son espontáneos informales ¿no? con toda la problemática socioambiental también asociada y de hecho nosotros tenemos muestreos de suelo también no es que solo solo los geolocalizamos y bueno ante la cuestión ante el dato fehaciente que hay contaminación por supuesto que la principal preocupación para esas familias es una vivienda no importa dónde ni cómo entonces bueno es un problema que tiene muchas aristas ¿no? es muy complejo es un fenómeno muy complejo no no obstante digamos Natalia agarró la respuesta por un lado y Mónica creo que preguntaste si había proyectos de saneamiento o sea la provincia de Buenos Aires encara y a Cumar encararon proyectos de cierre de basural de hecho cuando yo vi la cifra de 151 no se cerraron todos solos o sea son son proyectos a nivel gubernamental esos claro ahora si nos preguntás a nosotros si conocemos el detalle de la palabra saneamiento que implica mucho más que un cierre eso ya no puedo dar detalle la pregunta apuntaba más que nada de la historia de los casos con los que ustedes trabajan si hubo algún a partir de visibilizar esto que haya un caso de éxito evidentemente evidentemente dentro de los 151 inactivos que tenemos hay inactivos porque ese se cerraron incluso me consta que que se yo que hay plazas en lugar de un basural por ejemplo ok eso me consta o sea y que se han retirado de los basurales de la cuenca matanza rochero se retiró incluso basura y se llevó a relleno sanitario eso también me consta o sea hay procesos de cierre si alcanzan y evidentemente no tenemos más de 250 activos o sea eso es lo que está pasando digamos bien muchas gracias no sé si quieren hacer alguna otra pregunta el resto de los ponentes si no podemos dar por por concluida la mesa con un agradecimiento enorme a todos por la participación por la prolijidad por el 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 envío de las ponencias para que hoy pudiéramos desarrollar todo esto en tiempo y con todas las cuestiones técnicas verificadas en línea general todos los los trabajos de alguna manera están poniendo en evidencia la necesidad de el estado sobrevuela todos los trabajos prácticamente esta necesidad de ordenamiento de tener un rol activo digamos en cuanto al ordenamiento del territorio en Córdoba veíamos con muchísima claridad la necesidad que eso no lo llevamos a charlar si hay un plan para este digamos para este conjunto de municipios que comparten el espacio una serie de ecosistemas cuencas de manera parcial cuál es en ese caso la la forma en la que definimos la región en fin hay una serie de cuestiones que están atravesando todos estos trabajos que no se agota obviamente y que nos deja pensando en muchas cuestiones así que los invito a que mañana si quieren presenciar otras mesas de planificación hay tres a las 12 del mediodía a las 16 y a las 18 así que los invito calurosamente a que continúen participando de las jornadas y bueno felicitaciones a todos por las presentaciones de hoy gracias saludos a todos adiós chao muchas gracias Mónica gracias equipo gracias Julio un cariño adiós adiós